En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Tzolkin, sabiduría maya ancestral. Conócete a ti misma, a ti mismo, conocerás al gran espíritu. Lunes 23 de julio del 2018, en el calendario gregoriano, tenemos en el Solkin Maya, el día de el enlazador de mundos planetario. La Jun, Simi, el Kin 166 de los 260 Kines o días del Solkin. Hoy estamos en el tercer día del Guayé. Importante estos días, mantener mañana, mantener nuestra paz, nuestra armonía en los mayas, usualmente estos cinco días. Días ceremoniales permanecían en... no salían realmente. Vamos a tener el día fuera del tiempo, donde el tiempo es arte. Nos recuerdan que estamos aquí para crear, mantener nuestra paz y armonía. Y el 25 de julio nos sincronizamos en toda la tierra, todas las personas que seguimos esta cuenta. Para elevar la vibración de la tierra, entre más personas se unifican. Es una resonancia que se crea y alcanzamos más personas. Con el tono 10, las dos barras en maya, la Jun, planetario, perfeccionamos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de Kabán, la Tierra. Enraizarnos en la Tierra, conectarnos con la Tierra, prestar atención a las señales que se nos brindan en nuestro camino. Ahorita personalmente, con lo de mi cambio, he tenido unas señales sensacionales de lugares. Un lugar que encontré a través de unas señales con unas imágenes mayas, unos grabados en piedra. ¿Qué? ¿Quién hace eso ahora? O sea, me fue guiando todo maravilloso y realmente, pero también evitar sobreidentificar las señales porque luego uno siente que todo es una señal y ya no es por otro lado. Así me ha pasado. Es mi antípoda, es mi reto y me puedo volar con esto porque me gusta tanto, ¿verdad? Y luego ya no es otro rollo. Y lo hacemos a través del enlazador de mundos de Simi, que es el poder de la muerte, el sello maya número 6, practicando el desapego soltano. El enlazador de mundos Simi es el sello maya número 6, y es el poder de la muerte. En la cosmovisión maya es muy importante, podemos ver los cráneos, todas las referencias a la muerte, recordándonos constantemente. Los mayas se recordaban que no nos perdiéramos en el maya, en la ilusión, porque vamos a trascender. Y esta experiencia es una oportunidad para elevar nuestro nivel de conciencia. La muerte no es un final, es una transición. Y dependiendo el nivel de conciencia que alcancemos, ¿cómo va a ser esa transición para el plano espiritual? En el plano espiritual al nivel es en qué nivel, con qué almas vamos a estar, dependiendo nuestro nivel de conciencia. Y si vamos a regresar nuevamente, o sea, nos perdemos. El cielo y el infierno es aquí. Y obviamente cuando es la transición, dependiendo el nivel de conciencia, también puede ser un cielo o un infierno, por el plano astral. Hay plano astral alto y hay un plano astral bajo, y la mayoría con el nivel de conciencia que poseemos, vamos a transitar el plano astral. Les recomiendo muchísimo la película de Nuestro Hogar. Nuestro Hogar está en portugués, la pueden ver en YouTube gratuitamente. Maravillosa la historia para que vean ese doctor con el ego y todo, y la experiencia que tienen cuando fallece, hace la transición, el plano que tiene que pasar y todo. Entonces, no lo recuerda así, ser más conscientes, la mayoría nos perdemos, no nos vamos a llevar nada de lo que poseemos. Ahorita en mi cambio, voy a llevarme lo básico realmente, y lo demás lo voy a regalar, y voy a ver qué hago con eso. A pesar de que poseo poco, lo poco que poseo, lo necesito poco. Realmente no necesitamos mucho, y ahora estoy de hace años de todas las posesiones que tenía que tener en una casa, en departamentos enormes, que rentaba. Ahora cada vez se ha ido cada vez menos, 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 y me doy cuenta que vivir sencillamente no es carecer, simplemente no se necesita. Estaba viendo ahorita, por ejemplo, de los utensilios de mi comida, ¿no? Nada más necesito un sartén, bueno, tengo dos porque los compré y son de esos que son como de una cerámica que no suelta cosas, y esos maravillosos y no se les pega nada en eso. Pero nada más utilizo uno, el otro lo tengo en respuesta, es porque si venía y esos sí me gustan mucho. También un plato, un tazón, una cuchara, un cuchillo, un tenedor, mi vaso de cristal, mi ropa, o sea, necesito tanto, estoy viendo, ¿no? Y como contar las cosas, quiero ver que lo más que tengo es el arte, mi cerámica, que me encanta el arte en piedra, entonces, eso es lo que más, o sea, pesa, que voy a ayudar. Pero voy a simplificar, y bueno, no para todos es esto, ¿verdad? Es simplemente mi camino, personalmente, nunca decidí tener una familia, ¿verdad? El de casarme, tener hijos y todo eso, nunca me libró, siempre fui solos. Desde temprana edad, cuando se separaron mis padres y la mujer que me dio la canal, mi madre, me abandonó, siempre supe que mi camino iba a ser como solo. Eso como que lo tuve bien, o sea, fue como algo que dije, yo creo que va a ser solo, porque esto de la vida va a ser un poco de los hijos y todo, está medio difícil, ¿no? Y eso de alguna manera me ha ayudado, porque sé que cuando uno se casa y tiene hijos, pues es un poco más difícil, ¿verdad? Por ejemplo, el espacio donde me voy, que es un espacio muy simple y todo, pero muy agradable, en un área verde, en la montaña, solitario, menos ruido. Y maravilloso y voy a cumplir 52 años, mi fuego nuevo y realmente quiero empezar de la mejor manera, porque cada 52 años es la única vez que el Sol King, el calendario gregoriano y el calendario solar, Jav Maya, se sincronizan. Es la única vez cada 52 años que coinciden. Y en la cosmovisión Maya, usualmente se vivían dos Sol King, 104 años de vida. Y en los primeros 52 años es realmente para expandir tu conciencia, es una maduración, también es un renacimiento al mismo tiempo. Ya no es como al principio que estamos tratando de averiguar y ver y el condicionamiento y todo, ya los 52 años es un tiempo realmente para expandir más nuestra conciencia. Y dice, entonces, el 31 de diciembre del 66 yo nací, entonces lo voy a cumplir. Entonces, si vendo cómo se sincroniza todo y aparte este cambio viene en el final de este año Maya, que estamos finalizando este 25 de julio, el año de la semilla cristal. Todos los cambios que se dieron, por ejemplo, aquí en México se sembró la conciencia, ahorita este nuevo presidente. Hubo más cooperación y estamos empezando un año nuevo Maya, que es el año de la luna cósmica, el 26 de julio. Y es la purificación emocional. Es un año para purificarnos emocionalmente, sanar heridas, un año para perdonar, para perdonarnos personalmente. Podemos ser muy duros con nosotros mismos, para trascender es el tono 13, para mantenernos presentes, para sentir las emociones pero no consentirlas. Entonces, cómo todo se va sincronizando, si prestamos atención mucha gente, ¡ay no! Porque el calendario que seguimos, realmente lo seguimos, nada más nos importa los fines de semana, días festivos, cosas así. Pero el tiempo realmente es una energía que nos brinda todavía conocimiento y mucha información que no llegamos a comprender. Pero el sincronizarnos y ver las tendencias energéticas nos ayuda a fluir más. Soltar. El tono 10, las dos barras en Maya, es el tono planetario, es el tono lajún y es el perfeccional. Es la manifestación. ¿Te gusta lo que estás manifestando en tu vida? Sigue siendo lo mismo. Si no te gusta, toma diferentes decisiones, especialmente en estos días del Guayé. Realmente hacer esa introspección. Porque queremos que todo cambie y se acomode. Especialmente en este año Maya, o sea, mantener cuando somos más conscientes, podemos realmente hacer cambios más significativos porque la mente se trabaja con la conciencia, no con la mente. Perfeccionar, siempre podemos perfeccionar, de alguna manera lo que hacemos. Mejorarlo. Nos guía el mago Ish. El sello Maya número 14 Ish. Son los chamanes, los chamanas. Es la temporalidad. Es la integridad. Es la humildad. Es el conocimiento de la luz y de la sombra. El mago, las personas que nacían con este sello en la cosmovisión Maya, en niños pasaban mucho tiempo en total oscuridad, por tiempos prolongados, largos, que mucha gente se espantaría. Pero era para conocerla, para entender esta dualidad, esta experiencia. Sí, los mayas, los maestros del tiempo, en verdad tenían una sabiduría para conocer esta experiencia porque vinieron de los portales estelares. Vinieron a ayudarnos y por eso nos dejaron un legado en piedra maravilloso. Códices. Gratitud infinita a las personas que tuvieron el interés en las imágenes que estoy ofreciendo en la página web del códice que se me mostró de un chaman en el 2015, en enero del 2015, 31 de enero. Con una información maravillosa y a mí me impacta porque el día que podamos realmente traducir eso, entenderlo, tanta sabiduría. Y se pueden ver en el códice, hermanos mayas, ajaos, seres de las estrellas, se ven como un cuerpo humano con una cara totalmente diferente. Muchos personas dirían es que se ponían máscaras, no, cuando se ponían la máscara se dejaban ver la cara y la máscara de jaguar y todo esto. Esto es diferente, esto son seres. Y bueno, pero toma de cada persona, ¿verdad? Que tomemos la iniciativa para investigar, ser más autodidactas y todo, porque la información está ahí. Pero a menudo nos han condicionado como que nos tienen que estar y mira esto y ve esto y esto como, como arriando. Ya llegó el tiempo de tomar más control de nuestras vidas. Continuamos en el peldaño número 10 de la Onda Encantada de la Tierra. Trece días para conectarnos con la naturaleza. Este espacio donde me voy es en la montaña y me encanta porque es un clima súper agradable. Y aparte la naturaleza, los árboles, lo verde, es muy diferente. A pesar de que aquí, donde estoy, se ve la naturaleza y todo eso, es más abajo y es muchísimo más abajo. Y es parte de la montaña y es parte del pueblo, pero no es tan tranquilo como más arriba. Y es lo que he estado buscando, la paz y armonía. A mí, honestamente, ya de ruidos y eso, o sea, si los tengo que soportar de alguna manera, lo hago. Pero todo eso ya no, o movimiento de gente. Y gracias a unas sincronicidades, gracias al apoyo de personas, a Emé, gratitud infinita por tu apoyo, a Marta Moreno. Marta Montes, a todas las personas que me apoyan de alguna manera. Hay tantas y en verdad, Marcos, muchísimas personas. He podido lograr hacer este cambio, se está dando, tan importante en mi vida. Y agradezco infinitamente como la situación, porque al principio no lo veía. Fue tan, para mí de tal manera, tan agresiva como se dio todo. Que dije, como que al principio no, es que no, como que si no se da eso me hubiera quedado aquí y este ya no es mi lugar. Y nos tenemos que dar cuenta a veces de ciertas situaciones, tiene que entrar la crisis fuerte, para que la tormenta es mi guía. Mis cambios han sido en tormentas, todos mis grandes cambios han sido tormentas. Y las veo ver y todo, y ahora aprendí mucho, porque yo ya la veía ver. La tormenta te avisa, comienza a ver truenos, comienza a ver, pero a veces lo negamos. Y era que me estaba diciendo, haz el cambio. Pero lo negué especialmente por los seres de la naturaleza, los gatitos, los perritos, que bueno, pues se van a quedar aquí, yo me voy. Y entonces era como que me entraba lo emocional, el apego, que es mi onda encantada, que es lo que tengo que trabajar más. Y me decías que ya no es de ahí, ya lo que tenías que hacer ya se hizo, y poder evolucionar y poder estar yo más en paz. Porque vivir en un lugar para mí, donde el dueño o la dueña o quien sea, el nivel de conciencia es muy básico, muy ególatra. Y vivir en el mismo espacio es imposible, es como tener un trabajo, me di cuenta. Yo dejé de tener trabajos, porque sin importar lo bueno que hagas de trabajo, que tantas ganas le hagas, le eches y todo, la persona por el ego es como un líder inconsciente, que por tener una posición de poder, el ego es quien se cree, yo soy más. Y sin importar lo que hagas, te va a tratar mal, has estado ahí. Entonces, yo hablo del soltar y todo eso, y el estar aquí por un tiempo, dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Todas las personas con ningún libro, solo con la persona de limpieza que le ayuda a la señora. Una mujer humilde y maravillosa, una maestra para mí, que me enseñó. Pero, por ejemplo, hay un extranjero, polaco Marek, que vino con una novia, que es una neurótica intrigosa. Y es la cosa más espantosa, porque es un ser tan denso, siempre está molesto. Y no le importa, y tomó las áreas comunes, yo ya al área de verdes, ya tiene meses que no me paro por ahí, porque desde las seis de la mañana va, se sienta con su café, con sus puros, y todo el día aventando humo y tomando y hablando todo el día, de esas personas que no respetan, y si les dices, se enojan, los gatos, tuve un conflicto muy fuerte con él, porque agarraba piedras y se las avientan los gatos cuando maúllan, pues los gatos maúllan, y se enojan, y se pone a cientos cuando les aventaba piedras, o sea, puede lastimar a un animalito. Lo confronté, y gritándome decía, te voy a matar, ¿quién te crees? Aquí nadie te quiere. Y se me aventó, y yo dije, se me va a ir a los golpes. Cuando se me puso que lo empujó así, y cuando vio que, porque está mucho más grande que yo, o sea, es un, le decís, bueno, yo le digo pie grande, ¿no? O sea, unas patotas y todo. Y cuando vio ya que así, como que, no, no, te voy a matar, y nada, o sea, ¿quién quiere eso? O sea, y nadie le dijo nada, la señora esta lo defendió, volteó todo, que yo, que le ando diciendo, que no sé qué. Y como esta, y se los comento nada más para que vean lo que estoy pasando aquí, y aparte la, la doña con su novio, que la doña se cree quinceañera. Y, y el novio ya, ya se cree el jefe, acá también, o sea, y lo único que en verdad traté de hacer aquí, yo pago renta aquí, o sea, esto no es gratuito. Le doy de cubrir a todos los, o sea, todos estos perritos son de ella. Y yo les he estado haciendo su comida, les cocino, que nada más eran puras croquetas, croquetas, ahí se las aventaban, ahora no sé qué va a pasar, y no me quiero enfocar en eso, también los gatos sé que ya no les van a dar de comer. Yo tengo horarios de, los gatos ya me esperan y todo, entonces eso era lo que me mantenía aquí, pero, pero una persona, cuando tuve los problemas, todas esas enfermedades, y se acuerdan que les dije, fue de todo esto, o sea, estar en este lugar me he enfermado, yo nunca había estado así en mi vida, que yo dije, es que yo salgo de una y otra, y es lo emocional. Si estás en un lugar donde ya no debes estar y estás, te vas a enfermar, cámbiate de lugar, hazlo, te lo recomiendo, en verdad, te lo digo de corazón, aunque te cueste preferible encontrar un espacio, tu espacio sagrado, todo lo necesitamos, porque está muy denso el planeta y que llegues a tu hogar, donde estás y tengas más problemas y luego los tengas ahí, a pesar de que estás pagando y ayudando y todo, nada más porque esta personita quinceañera, y se cree como la reina de la Isabel de Néstor, ¿no? Entonces es bueno cada quien, pero ve las señales, por eso se llaman señales, y si no cada vez se hace más fuerte, estás enfermo todo el tiempo, haciendo corajes en un lugar, en un trabajo, en una relación y todo, te vas a enfermar, en verdad, ¿eh? Y la enfermedad empieza por eso, una vez que te apartas de personas complicadas, la salud mejora, me siento mucho mejor y todo eso, entonces, bueno. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, conocerte en masa a profundidad, conocer tus dones, desafíos, retos, tendencia de tu dualidad, cómo integrarla a través de una sabiduría ancestral, archivo PDF, 50 páginas, es un libro de camino de vida, y un video personalizado, visita Fartormaya.com Si te interesan las imágenes del códice que tuve la oportunidad de fotografiar, y quieres más información, hay un video para que lo veas, visita Fartormaya.com Y también, si te interesa conocer más acerca del Solkin, también ofrezco un curso, en el cual hay videos, archivos, PDFs, PowerPoint, todo un curso en el cual puedes de alguna manera aprender, puedes hacer cartas natales mayas, explicarlo y todo, y te asesoro vía e-mail. También visita Fartormaya.com Gratitud infinita por su atención, los reconozco, valor, respeto, luz, paz, amor, y sobre todo, entendimiento de su cambio. Hayon Hunakku, Eva Maya, Emma Ho.